Música Yo empecé a emprender con mi familia en nuestro emprendimiento llamado Ruta Aguasquiña en pleno 2019. Nos pusimos un desafío de generar un polo de negocio en nuestro pueblo querido que llamaba Aguasquiña. Nosotros estamos enfocados en un turismo vivencial, una experiencia completa donde mi madre le enseñó lo que es la granja. Mi padre, enfocado en las cabalgatas, en el turismo aventura. Uno de mis sueños más grandes es hacer cabalgatas por todo el Tamarugal, uniendo los pueblos, uniendo las comunidades, dedicándose a una experiencia de turismo sustentable, llevando Tamarugal al mundo. Uno espera que las cosas se den más rápido, pero no es tan así. Nada es tan urgente, nada es tan importante. Cada día que pasa, el resultado está más cerca. Música